Música Kai ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Chemel! ¡No me agarró! ¡No me agarró! ¡No me agarró! ¡No me agarró! ¡Ay! ¡Estoy peinado! ¡Ah! ¡Arm! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 lo transmitiendo desde canales jose serio jose dice la palabra juan efraín vamos a mandar un saludazo bien cordial y bien sincero hasta denver colorado por allá toda la familia palos de parte del señor roberto palos su papá de pues para todos sus hijos para martín ruperto gabino para josé luis héctor joel cruzmiguel para la señora francisca para juan para henry ricardo que se encuentran en denver también para esteban para javier para martín y para josé francisco todos ellos radican en denver colorado gracias a ellos por el apoyo a su fiesta por aquí estos lugares bonitos en honor a la nuestra santísima virgen del carmen campanito felicidades hasta denver colorado saludos grandes son sus mañanitas compadre vámonos no 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 Que lindo está la doña, que te vengo a saludarte Venimos todos con gusto y en placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ella padeció Señor Roberto Palos y todos sus hijos, esta vez para Colorado Gracias por la invitación, gracias Quisiera ser San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Volaron cuatro malomas, en Puerto Rico y en las ciudades Y hoy por ese día de tu santo, te deseamos felicidades Se abrirá amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ella amaneció Y hoy por ese día de tu santo, te deseamos felicitar ¡Qué buen aplauso! ¡Vamos tan bien entretenidos, papá! ¡Ja, ja, ja! Hola, vamos a seguir avanzando, avanzando Esta bonita mañana aquí En el túnel del Potrerillo ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así es mi tocayito, celebrando a los carmelistas en su día, felicidades Bueno, podemos hacer la música tradicional, muchachos, que tenemos. Mi vida, mi tristeza y mi pena, esperando que se acuerde de mi vida en el Señor, y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. La familia paro, a los hijos de los juventos, a los soledades. Escribí una carta y no me contestaste, me abusaste de cambiarse de dirección. Cómo tengo dos cosas que reclamarte, y obligaste a que te cante esa canción. Dejé mi casa por vivir feliz contigo, y me pagaste con alturas para la paz. Por tu culpa estoy viviendo porque ahora vivo, y a esta vida no me puedo acostumbrar. A veces yo no voy cerca de las botellas, especialmente cuando me acuerdo de ti. Si amanece, no se miran las estrellas, se absurdece, no la brillan para mí. Una rabiola y dos amigas me acompañan, y de esa nueva muy distinta a la semana. Tiene huella de color en la vidriera, y una cualquiera está que ocupa tu lugar. ¡Contilla de carne! ¡Contilla de carne! ¡Contilla de carne! no invitan, pero ahorita vamos ahorita estoy enojado ahí con los tamales no se crean, no se crean buen provecho, buen provechito la gente que ya está desayunando en este día empieza bonita aquí en túnel de Poterillos, Tuparito, vamos a seguir avanzando Fortaleza, Norteño de Aguascalientes, por ahí para cualquier evento vale, suéltale pues José ¡Gracias! 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 ¿Quién te quiere? ¡Gracias! 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 PINTIO ¡Suscríbete al canal! 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 entre sueños como un corazón por una sin palma cuando abres y dan las dos nubes yo los hice yo los prepare si alguien gusta puede pasar ella los hizo yo los dije joda sal y dale me he quedado lo que estamos desirando asi que también mandamos un cochino y un carrego por si gustan la idea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.